Que no te floreen mucho, no le des a tus animales un producto baratucho, no es correcto alimentar a tu pollo, pavo o pato con el mismo alimento balanceado, porque así no tendrán un buen resultado. No te dejes florear por el vecino de al lado, aliméntalo con corina para que tengas un buen resultado. ¡Gracias!